¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Oye! ¡Tú vete la mierda! ¡Toma! ¡Paldito! ¡Oh! ¡Moya morir! ¡No! ¡No! ¡Estoy muy asustado! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Se me cayó la ropa interior! ¡Oye! ¡Esto sí es divertido! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡No quiero morir! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Vete a la mierda, imbécil! ¡No podrás conmigo! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Yo me van a morir! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡No! ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡No! ¡Oye! ¡Detente! ¡No! ¡Detente! ¡Oh! ¡No! 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 .